Que voy a aprender a vivir sin ti, rest sin piso, hoy te entierro mi vida Tus dulces besos en mi piel Son los recuerdos que de ti, de ti me llevo mi vida Las cosas que hicimos ayer Son todo lo que queda en mi, pues hoy te entierro mi vida Los dulces besos en mi, pues hoy te entierro mi vida